y qué tal amigos bienvenidos una vez más a armadillo es el episodio 252 y este se llama exe homo y antes de entrar va a haber mucha lectura antes de dejar de un par de anuncios primeramente la próxima semana no va a haber episodio de armadillo la razón es porque las próximas dos semanas estaré viajando primeramente a guadalajara ya si estás viendo esto ya pasó el evento pero voy a estar en guadalajara esta semana cuando sale este episodio en un evento que se llama preachers es un evento que se lleva a cabo en muchas partes del mundo y lo están haciendo en guadalajara en la iglesia origen y básicamente juntamos a unos según lo que tengo entendido unos 40 50 predicadores o gente que quiere aspirar a ser predicadores y vamos a platicar sobre la predicación y no sé la verdad no sé qué tanto vamos a hacer pero suena muy chido y me invitaron a participar entonces vamos a estar ahí pero la próxima semana la razón que no podré grabar episodio la próxima semana que sale este episodio es porque voy a estar en la conferencia de más vida esto se lleva a cabo en la ciudad de méxico llevo algunos años que no voy y ese año hablando con el pastor andrés speaker le dije definitivamente voy a estar ahí pase lo que pase y si hay diez diferentes cosas estorbando pero no no puedo faltar de nuevo entonces voy a estar allá sé que van varios de mis compas varios amigos y sé que va a ser un evento espectacular entonces eso es del 18 al 20 si no me equivoco creo que todavía hay lugar en el evento sería genial verte ahí si no llega a cafetería cuentin un montón seguro vamos a estar dando vueltas ahí entonces sería genial conocerles si escuchan esto saludarles y sí pero vamos a estar ahí es un muy muy buen evento nunca 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 he salido de antes se llamaba efecto nunca he salido de efecto o la conferencia más vida sinceramente igual entonces es imperdible espero que espero que vayan también espero verlos ahí y entonces sí por eso no va a haber episodio y también si te gusta este contenido te gustaría apoyar siempre puedes hacerlo en patreon.com diagonal jesse hansen puedes apoyar desde un dólar al mes entonces también tenemos ahí reuniones de zoom episodios exclusivos y espero espero también verte ahí es una buena manera de estar en contacto con eso dicho este episodio vamos a leer bastante pero vamos a darle con un sermón estamos 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 la iglesia global está celebrando lo que aquí en méxico se le conoce como cuaresma en inglés se llamaría lent y son estos 40 días antes de domingo de resurrección o de o de pascua entonces se habla mucho en estos tiempos cerca de los momentos acercándose a jesús y uno de esos días uno de estos años más bien dicho voy a voy a tomarlo más en serio aquí en armadillo y que todas las enseñanzas sean sean de cuaresma no sigo sigo aprendiendo bien esto del calendario cristiano y tratando de seguirlo pero pero en esta ocasión no se estaba estaba preparando esta predicación para nuestra iglesia y dije creo que es un buen episodio si les puedo ser honesto de donde sale el nombre exeomo es de un momento cuando están juzgando a jesús llevándolo a tribunal ante pilato y antes de ser condenado a muerte la frase exeomo se encuentra ahí y se encuentra en juan 19 5 dice entonces jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza estaban burlando de él y el manto púrpura puesto y pilato dijo miren aquí tienen al hombre en otras palabras exeomo ahora exeomo se ha vuelto si lo googleas salen muchas imágenes es una es jesús con las con la corona de espinos viéndose como una persona en bastante sufrimiento mirando hacia el cielo y es la imagen de lo más brutal de la crucifixión de jesús sigue vivo y más brutal antes de la cruz en sí pero es este momento exeomo que ahora los cristianos hemos adoptado exeomo como una declaración de aquí está el hombre aquí está el hombre al que sigo aquí está el hombre que salvó mi vida aquí está el hombre que salvó al mundo y la imagen está un poco volteada yo entiendo muchas cosas del reino muchas cosas de la creencia cristiana están al revés este es nuestro rey este hombre que está sufriendo con una corona de espinos todo el mundo juzgando y burlándose y apuntando el dedo nosotros decimos sí es él es él al que decidí seguir es él quien tocó mi corazón e invité a vivir la vida juntos es a él al que en quien confío exeomo exeomo pero esta idea de exeomo lleva más allá o sea es como la verdad es que esta frase exeomo lo encuentras otras veces en la Biblia en el Nuevo Testamento no nomás con referencia a Jesús pero funciona como una evidencia del poder de resurrección entonces quiero leer otra historia y otras historias más y medio tratar de atinarle a eso de exeomo la evidencia de la resurrección he aquí a lo que sigo y entonces la próxima historia que quiero hablar hoy de un hombre resucitado en otra manera se encuentra en Hechos 3 ya Jesús para ese entonces Jesús ya ascendió al cielo y mandó a los discípulos a ser más discípulos a ir por todos los confines de la tierra pero apenas va comenzando esto ya sucedió el día de Pentecostés ya ya hay como tres mil personas dentro de este movimiento que ahora llamamos cristianos y estos discípulos están llevando a cabo su día a día y uno de esos días van caminando dos de los discípulos Pedro y Juan van caminando al templo y cuando llegan al templo hay un hombre que lleva años y años y décadas afuera de este templo que que es muy loco porque la verdad es que puedes deducir que Jesús a lo mejor pasó a un lado de este hombre pero este hombre estaba lisiado estaba cojo toda su vida y se la pasaba fuera de un templo llamado la hermosa un templo bastante importante otra vez es muy probable que Jesús pasó por ahí que entró a ese templo y no lo sanó pero en esta ocasión van Pedro y Juan y mientras van pasando ese hombre claramente les pide algún tipo de limosna y en Hechos 3 versículo 4 nos dice Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo míranos el hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero pero Pedro le dijo yo no tengo plata ni oro para ti pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y camina unos versos después versículo 15 después de que este hombre entra y entra al templo caminando y saltando y haciendo todo un desorden todo el mundo se asusta porque conocían a este hombre estaban en shock que este hombre podía caminar y que estaba bailando y brincando dentro de la iglesia entonces creó todo un o sea un desorden masivo en el templo y pues rápidamente los líderes de la iglesia lo agarraron y empezaron a interrogar todo esto y en versículo 15 Pedro levanta la voz y dice ustedes mataron al autor de la vida pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho por la fe en el nombre de Jesús ese hombre ese homo fue sanado fue resucitado y ustedes saben que el antes era un lisiado la fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos ves este hombre lisiado anónimo o sea todo todo este capítulo y el que sigue hechos 3 y 4 o sea giran en torno a este milagro que sucedió y en ningún momento se menciona el nombre de ese hombre o sea siempre es como que el hombre ese homo ese hombre que estaba lisiado ahora camina y empieza todo un debate acerca de que es esto o sea pensamos que eran un grupo de discípulos hostiles con un con un maestro que decía hacer milagros pero ahora que es esto o sea conocíamos a este hombre y ahora está de 40 años lisiado lo que sea ahora está caminando esto es imposible o sea esto es es una clara evidencia porque ves tú y yo podemos entrar a 10 mil argumentos acerca de nuestra fe ves si algún día te atrapa el algoritmo de tiktok cristiano van a ser puros argumentos de fe la mayoría del tiempo se encontró el arca de noé o como pelear contra las ideologías modernas y como llevar esto y como hacer lo otro y como debatir con un ateo y lo que sea chido si esa es tu onda bien pero pero la verdad es que no hay no hay mejor argumentos ante el mundo ante cualquier religión ante cualquier ideología que decir exe homo he aquí el hombre he aquí la vida he aquí la mujer he aquí estoy yo quien estaba cojo quien estaba ciego quien estaba mudo quien estaba sordo quien estaba muerto perdido y ahora tengo vida he encontrado mi hogar ese argumento está por encima de cualquier apologética es una evidencia de la gracia de Dios en la vida de uno y lo puedes ver o sea siguen o sea se vuelve un gran escándalo un gran debate que se lleva a tribunal y los que mataron a Jesús capítulos antes momentos antes probablemente unos meses antes ahora están ante un hombre que ellos conocían que ahora puede caminar y la razón que camina es porque alguien oró por él en el nombre de Jesús y Pedro Pedro y Juan no tienen nada de miedo de apuntar el dedo y decir ustedes lo mataron esto viene del hombre que ustedes mataron pero Dios lo resucitó entre los muertos el espíritu de vida lo levantó entre los muertos y ahora está a la diestra del padre y ahora esto es lo que sucede vean esto Hechos 4 versículo 7 dice hicieron entrar a los dos discípulos hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron con qué poder o en nombre de quién han hecho esto entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes y ancianos de nuestro pueblo nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado quieren saber cómo fue sanado déjame decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret el hombre a quienes ustedes crucificaron pero a quien Dios levantó de los muertos versículo 13 los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras sabes cuál es la palabra en griego que usan ahí ya que usamos exe homo para este hombre en griego esto de sin ninguna preparación especial era idiotez que crees que eso se traduce español los vieron y dijeron estos son unos idiotas que onda con esto como puede ser que estos hombres están hablando con tanto valor y o sea estos hombres no saben nada que yo no sé tú pero a veces veo estas ondas de apologética de probando a Dios con matemáticas y lo veo y digo ya que chido pero la neta mi mente no funciona de esa manera jamás me podría parar y debatir con alguien o sea ese no no es mi no es mi onda o sea no funciona de esa manera no soy rápido con preguntas pero ponme en 100 mexicanos dijeron te prometo que voy a que voy a fallarle cada vez verdad o sea no soy rápido no soy tan inteligente y me identifico mucho con esto porque para mí se me hace mucho más y sé que sueno súper pentecostal con esto pero para mí ese argumento de la evidencia de la resurrección es mucho más poderoso que cualquier argumento que podría ser con debate ¿se entiende? eran unos idiotas también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús nos dice sin embargo dado que podían ver ahí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado no hubo nada que el concilio pudiera decir así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos versículo 16 ¿qué debemos hacer con estos hombres? se preguntaban unos a otros no podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben es porque puedes argumentar todo el día acerca de moralismo relativismo o sea todos los ismos puedes debatirlos puedes etiquetar a gente como necia como mensa como no sabe nada malvada pero no se puede argumentar con una vida cambiada puedes argumentar ideas y métodos pero una vida cambiada seguimos leyendo hechos cuatro versículo veintiuno dice entonces el concilio los amenazó aún más pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de cuarenta años la prueba más grande de la resurrección de Jesús es este hombre en ese momento es este hombre que era podrías compararlo con un como un y odio usar esta palabra pero un simple miembro de la iglesia es más ni estaba dentro no se encontró que ahí era el mejor lugar para pedir limosnas alguien que estaba ahí presente no fue un argumento es el han visto este hombre lo conocían antes véanlo ahora es el es el mira mira la vida de esta mujer mira la vida de este de mi abuelo es mira la vida de este rico de este pobre es mira la vida mira mi vida es el mejor argumento encima de cualquier otra cosa a veces Dios se prueba manda señales y manda esos milagros para dejar aquellos que son sabios aquellos que son inteligentes aquellos que lo saben todo para dejarlos sin ningún argumento algo que no pueden negar sin ninguna amenaza más aquí no le emociona un milagro o sea aquí aquí en nuestra iglesia hemos visto varios y si algunos no los podría comprobar pero haciendo 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 vida con gente por los últimos no sé cuántos años sí en nuestra iglesia 25 años o sea cuando lo empecé a tomar más en serio fue más o menos el 2007 2008 desde el 2007 2008 para acá que he estado más involucrado en la vida de gente de nuestra iglesia he visto milagros y hay cosas que te puedo contar y me puedes decir no es cierto y y si o sea hasta ahí queda ¿no? pero yo lo he visto yo lo he probado he podido ver vidas transformadas milagros son los mejores ¿no? o sea un milagro es ya y no no quiero avergonzar a nadie de nuestra iglesia entonces no voy a usar nombres ni muchos detalles pero había una mujer y tenía el mejor sentido de humor de nuestra iglesia que ya como lo cuento no quiero avergonzarla tanto ya lo voy a contar no muchos saben esta parte pero pero básicamente fue diagnosticada con un cáncer agresivo y y si estaba llevando su tratamiento y diferentes cosas pero pensaba media renunciada a que no iba a funcionar y empezó a tomarlo con mucha ligereza de manera muy ligera medio bromeando y no sé si era su manera de de lidiar con todo no soy psicólogo pero pero ahora que cuenta la historia dice que que empezó a leer mucho su biblia y la razón que empezó a leer mucho su biblia y me encantó esta razón dice pues voy a conocer a Dios pronto más vale leer su libro conocerlo un poquito más y dice que que en en ese tiempo donde le habían dado seis a ocho meses de de vida y vamos a ver ella nomás empezó a devorar su biblia y tenía como tres cuatro horas al día lo que ella me contaba y nomás leyendo su biblia y hubo un ratito que si podías ver que que la quimio y diferentes cosas estaba afectándola y pasaron seis a ocho meses pasó el año y ella voltea con su esposo y le dice no debería estar muerta ya y fueron y la estaban checando y todo y y hoy en día sigue aquí y y eso me acuerdo el día que fue un milagrazo su su historia fue oh my god fue 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 una de esas cosas que dices wow y y si fue una de esas que si o sea no la conoces entonces es difícil de comprobar de enseñarte pero puedo contar mis milagros si yo yo no he pasado por algún milagro de esa magnitud pero me acuerdo la primera vez que Dios proveyó financieramente por nosotros de manera inexplicable o sea hay veces que hubo alguien no sé te da un dinero y no te lo esperabas pero hubo una que yo me quedé en shock y fue cuando nació nuestro hijo es como misioneros como como gente que trabaja para la iglesia a pesar de lo que muchos creen no hay no hay mucho dinero y estábamos luchando especialmente en ese tiempo no está no queríamos tener un hijo todavía si le soy sincero porque económicamente era irresponsable o sea apenas lo estábamos logrando como pareja y tener un hijo fue como ah me estoy ahogando y luego te entregan un bebé ¿me entiendes? y entonces cuando cuando descubrimos quizá que Mimi estaba embarazada nos asustamos mucho y duramos todo el proceso del embarazo muy asustados y llegó llegó un día llegó el día del parto y tenía que ser cesárea tenían que intervenir porque soy era ahí en el vientre se había dado tres cuatro vueltas y dijeron está medio peligroso preferible que sea cesárea entonces lo ponen en el calendario y no tenía el dinero para pagar el parto ahora ¿por qué mis papás no nomás llegaron y dijeron no te preocupes hijo lo pagamos todo no sé no sé pero bueno pero sí ya que estábamos en el hospital mi papá me preguntó ¿cómo están con dinero? y le digo nos falta tanto y me dijo ok pues vemos déjame ver qué puedo hacer pero ya había nacido nuestro hijo pasamos esa noche porque pasas las 24 horas ¿no? y checando a Mimi y al bebé y y todavía no teníamos nada de dinero cuando de repente mucha gente estaba llegando a visitar y ver a mi hijo y y tocaban y ya entraban y pásale pues hubo una persona que llegó y alguien más contestó la puerta yo traía a Soyer Mimi en la cama y alguien tocó en la puerta y yo no los vi después supe quién fue pero en el momento yo no vi quién era y no más vi una mano con un sobre que metió la mano así se lo dio a mi hermana y se fue y mi hermana Rebeca llega y me da el sobre y me dice hey te lo te lo mandan y lo cuento era exactamente lo que nos faltaba ¿sabes qué sentí en ese momento? fue como si Dios llegó al cuarto y no más se acercó a mí y me dio un beso en la frente dijo hijo todo bien y yo voy a cubrir esto y ha habido vez tras vez eso hay momentos que dices oh man o sea milagro tras milagro en nuestra iglesia hemos visto tantos milagros de gente saliendo de drogas matrimonios restaurados hijos rebeldes recibiendo un llamado gente que decías no esta persona no tiene futuro lo que sea están con todo o sea van muy bien es lo máximo ver un milagro la neta es una de esas cosas que dices porque si milagros es una manera que Jesús nos muestra que resucitó pero a lo mejor escuchas esto y dices pero yo no tengo ningún milagro yo no tengo ninguna historia yo no pasé por alguna enfermedad fuerte o a lo mejor al revés estás pasando por una enfermedad fuerte y no ha salido de eso o sea hay una persona en el Nuevo Testamento que a lo que tenemos de evidencia jamás o sea luchó con una enfermedad toda su vida y ese fue un muchacho que se llamaba Timoteo podemos leer en la carta de Pablo y podemos deducir que tenía un problema medio fuerte con su estómago a tal grado que que Pablo le da su remedio que es toma vino todas las noches para tu estómago porque algo en su vida estaba mal y algo en su estómago estaba mal y esa es la receta que Pablo da que no ok chido pero pero para él su la manera que Jesús muestra que resucitó en la vida de Timoteo no fue por medio de un milagro de hecho fue por medio de su ejemplo de su forma de vivir no nomás a pesar de su enfermedad pero algo radicalmente cambió en su vida en algún punto y él vivía de una manera que era inexplicable en primera de Timoteo vemos en la carta de Pablo hacia él capítulo 4 versículo 12 dice no permitas que nadie te subestime por ser joven sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices y la forma en la que vives en tu amor en tu fe y tu pureza hasta que yo llegue dedícate a leer las escrituras a la iglesia y animar y enseñarles a los creyentes no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos versículo 15 le dice presta suma atención a todos los asuntos entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado que todos vean cuánto has progresado ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de los que te oyen y ni así tú puedes ser evidencia de que Jesús ha resucitado por medio de tu fe y tu pureza por medio de seguir en la enseñanza de tener cuidado de cómo vives de crecer que literal se vea el crecimiento del año pasado a hoy o a lo mejor hoy comienzas y dices ok yo quiero ver los frutos del espíritu en mi vida y creciste de ahorita 2024 a 2025 tu esperanza creció tu fe aumentó tu integridad es mucho más sólida tu amor se expandió que gente pueda ver en ti el crecimiento espiritual que llevas que genuinamente Dios forma no nomás como que ah que maduraste no que gente diga wow esa persona que batallaba con tanta ansiedad y tanto temor velos hoy una valentía y una fe y una esperanza en sus vidas o aquellos que a lo mejor eres un poco más corajudo y tienes la mecha corta y creciste en paciencia y creciste en gentileza amabilidad a lo mejor eso ya ha pasado y es la manera de decir mira mira lo que Jesús ha hecho en mi vida exe homo he aquí el hombre he aquí la mujer he aquí aquí estoy mira mi vida pero que tal dices no pues yo no soy nada fuerte no he visto ningún milagro pues tengo otra persona y este es Pablo 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 su onda es interesante Pablo es evidencia de un Jesús resucitado no a través de su fuerza y gran carácter no a través de de algún milagro aunque si tuvo ese encuentro con Jesús en el camino de Damasco pero estamos hablando 20 años después su la manera que de ser evidencia de Jesús siendo resucitado fue por medio de su debilidad segunda de Corintios o sea vean vean lo que él dice segunda de Corintios 11 dice son siervos de Cristo sé que suena como un loco y van a ver por qué dice pero yo le he servido mucho más he trabajado con mucho más esfuerzo me han encarcelado más seguido como fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones en cinco ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos tres veces me azotaron con varas una vez fui apedreado tres veces sufrí naufragios una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva del mar en el mar perdón he estado en muchos viajes largos enfrenté peligros de ríos y de ladrones enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo los judíos y también los gentiles enfrenté peligros en las ciudades en desiertos y en mares y enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes pero no lo son o sea no llega un punto aquí donde preguntas que pecado oculto tenía Pablo porque le va tan mal seguimos leyendo he trabajado con esfuerzo y por y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir he tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer he temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado además de todo esto a diario llevo la carga de preocupación por todas las iglesias quien está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad quien se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo si si debo jactarme preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy yeah wow yeah eso no es una vida de éxito y formación y siempre yendo hacia arriba y la derecha no he crecido en fe y he crecido en integridad no eso es me ha ido muy mal en la vida lo cual a veces es evidencia una porque somos evidencia de un Jesús resucitado por como respondemos a lo que es dificultad y sufrimiento naufragamos pero pero viví me golpearon pero aquí estoy yeah puedo pasar por lo que sea con Jesús tu misma respuesta a esas debilidades a veces es un es un gran es una gran luz que dice mira aquí estoy pasé por lo mismo pasé por dificultad es más me ha ido tan mal en la vida por seguir a Jesús sin embargo aquí estoy o sea Filipenses 4.13 es como uno de los top versículos del Nuevo Testamento escuchas canciones de rap todo el tiempo porque rima Filipenses 4.13 todo lo puedo Cristo que me fortalece verdad lo ves en todos lados lo ves plasmado en grandes pancartas tu tía la que manda memes cristianos te lo manda de vez en cuando o sea Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece es como una bandera para el cristianismo sin embargo a veces pensamos que eso se trata de que yo puedo conquistar diferentes obstáculos que puedo subir esta montaña muchos deportistas lo usan en sus tenis o en su playera o lo que sea pero no es uno de victoria es puedo pasar por lo que sea incluyendo esta larga lista de Pablo porque Cristo está conmigo y a veces esa es la evidencia más grande que se necesita de que tú no recibiste el milagro oye las cosas no van tan bien como quisiera pero aquí sigo y eso no sería cierto si no fuera por Jesús por un Jesús resucitado tuve mil oportunidades de rendirme para rendirme y no lo hice porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y si dices sabes que ninguna de estas aplica a mi vida si hay algo en lo que puedes comenzar que la neta si se convierte en evidencia y es por medio del servicio servir a otros ese año cada año comienzo con alguna convicción y se terminan convirtiendo en algún tipo de frase ese año todavía no tengo la frase todavía no lo tengo pero cada año comienzo con algún busco al Señor y busco dirígeme qué convicción nueva en qué puedo trabajar este año y como en años pasados he grabado los episodios aquí ahora en ti en mí que fue poder abrir mis ojos a que Dios esté en todos lados o como niño fue uno quiero ser como un niño y descubrir asombro de nuevo asombro en todo lo que hago en el llamado en la Biblia en todo quiero vivir asombrado y emocionado listo eres listo estás todos estos son episodios pasados que fueron se han convertido en convicciones míos y ese año todavía no tengo la frase camina no corras es otro no todavía no tengo la frase pero sé que mi llamado este año es crecer en servir a otros y creo 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 que mi frase pero no lo quiero quemar así le voy a dar no sé si es la frase completa después va a haber un episodio a lo mejor con esta frase pero mi vida es un regalo y a lo que me refiero con eso no es que yo soy un regalo a otros como de wow que increíble tener a Jesaja verdad no es eso pero quiero vivir mi vida como un regalo a otros con todo aquel con el que me tope que me conoce con todo lo que hago que gente salga de ahí diciendo que regalo que regalo de Dios para mi vida que Jesaja esté aquí y la manera principal por la cual consigues te vuelves eso es sirviendo es rebajándote es poniendo la toalla alrededor de tu de tu cintura y lavándole los pies a alguien siendo un oído listo un abrazo un abrazo cálido una voz de sabiduría sudor en la frente callos en las manos se vea como se vea este año quiero crecer en esto genuinamente todos los días es mi oración señor que mi vida sea un regalo para otros entonces si cuando sucede el pentecostés el día del pentecostés migraron un montón de judíos porque les sucedió en tiempo de fiesta entonces había mucha gente en Jerusalén que estaba visitando tipo las playas en Semana Santa nomás están visitando vienen del centro vienen en esta ocasión vienen de de los de los pueblitos alrededor de Jerusalén y habían migrado o habían venido a visitar pero luego vieron el derramamiento del Espíritu Santo se emocionan son tres mil entonces muchos de ellos terminaron mudándose nomás quedándose pero al quedarse no tenían los recursos no tenían casas no tenían comida no tenían esto no tenían lo otro entonces la iglesia se encuentra en un lugar donde boom de la nada crece hay un montón de gente aquí que no tienen casa no tienen cama no tienen comida no tienen nada entonces por eso empezó todo este ese movimiento de gente estaba dando todo lo que tenían para poder apoyar a estos inmigrantes a estos judíos que habían llegado de todos lados y habían visto el poder de Dios entonces sucedió algo medio fuerte en las mesas que estaban preparando pues la ley judíos entendían esto bien tienes que cuidar a las viudas de tu comunidad pero por estar atendiendo a todos los que venían de fuera que estaban hambrientos y sedientos y o sea no tenían ropa y lo que sea en todo el caos se estaban estaban descuidando a las viudas entonces en Hechos 6 este problema sube a los líderes a los apóstoles y se dan cuenta esto es en serio tenemos que tomar esto en serio pero no podemos nosotros los 12 que estamos ya había 12 no te preocupes y había 12 otra vez y estaban un poco tensos no sabían cómo manejarlo entonces empezaron a delegar este trabajo alguien tiene que tomarlo en serio y vean que tan en serio toman esto Hechos 6 versículo 2 dice de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no dirigir la distribución de alimentos por lo tanto hermanos escojan a 7 hombres que sean muy respetados y que estén llenos del espíritu y de sabiduría o sea tomaban este rol que es básicamente estás sirviendo mesas y estás recolectando cosas y ordenándolos y cuidándolo para ahora entregarlo especialmente no descuidar a las viudas y dice y a ellos les daremos esa responsabilidad a esos hombres que son llenos del espíritu que son sabios que son respetados entre la comunidad porque son respetados porque servían esa fue la razón entonces dice entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra entonces a primera vista se ve como no no eso es poca cosa para nosotros los apóstoles pero la verdad es que escogieron a gente llena de Dios tomaron esta responsabilidad bastante en serio y a veces llamamos a esta gente voluntarios ¿no? pero son mucho más que eso de hecho en el Nuevo Testamento cada carta porque la mayoría de los libros del Nuevo Testamento son cartas cada carta empieza con su introducción digamos Pablo Pablo no no empieza sus cartas como el gran teólogo o el gran pastor o el gran apóstol o el teólogo ya dije eso pero el archivio obispo Pablo su 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 título que le gusta que usa es Pablo siervo de Dios Pedro siervo de Dios Santiago siervo de Dios cada uno de esos autores del Nuevo Testamento que no sabían que estaban escribiendo la Biblia estaban mandando cartas a sus iglesias o a sus amigos y su título que usan es siervo de Dios eso no fue de una manera o sea no puedes mentir cuando escribes la Biblia ¿me entiendes? así es como se veían siervos de Dios pero ¿qué significa ser siervo de Dios? siervo al prójimo y algo sucede cuando uno vive de esa manera generosa que accedes a una fuerza sobrenatural de manera muy interesante Salmo 110 13 dice tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder hay algo muy loco que sucede que cuando tienes el corazón de siervo como que te conectas de la misma manera hablamos de esto en País y Ríos hace tantos episodios pero hay algo como que multidimensional o podrías llamarlo sobrenatural algo que cuando ofreces lo que tienes al cielo y a otros se multiplica muy similar a los panes y los peces que Jesús recibe los levanta los ofrece los bendice y luego los reparte y entre más reparten más sobra más hay y he visto esto vez tras vez en mi vida perdón que cuando tengo ese corazón de siervo no me quemo es la razón que tengo mucha sospecha con la idea de burnout que a alguien nomás le falta gasolina al tanque tiene que descansar tiene que tomar un mes para chido si quieres tomar un mes yo no tengo nada en contra pero si es el caso porque no sé hay un hay un video al que siempre regreso de una de una ministra en palestina ya falleció se llama margaret gaines y es un pequeño video dura que cinco minutos donde esta mujer hace una oración y lo escucho todo el tiempo especialmente si si no más necesito si me siento muy cansado lo escucho de nuevo y ella describe su vida y como dios la llamó y fue a través de encontrar un pequeño lápiz cuando ella necesitaba un lápiz y dios la guió a un un lápiz ese lápiz estaba más o sea más usado que cualquier otra cosa estaba básicamente era borrador y un poquito de de del si de lo que es el lápiz y que cuando ella encontró eso supo que dios estaba al tanto de ella por cuanto necesitaba este este lápiz y describe eso y luego su oración justo después es úsame quémame y la manera que lo describe cada vez me centra de nuevo en que yo quiero ser como ese lápiz que me use hasta la hasta la última fibra yo quiero estar exhausto en mi vida pero exhausto del bueno no exhausto de que ya lo entregué todo y aún más como no sé pero algo sobrenatural sucedió en el en el día de su poder me ofrecí voluntariamente a servir a otros eso se puede ver como ser un voluntario en la iglesia claro pero yo estoy hablando acerca de una postura de vida donde yo no estoy en mi trabajo nomás porque estoy en mi trabajo estoy ahí para darlo todo porque algo sucede cuando te topas o accedes el poder de Dios ves el poder de Dios andando que te hace la pregunta ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo hacer? y cuando haces eso última 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 cosita estaba pensando el otro día y casi hice todo un episodio sobre esto pero Jesús exhausto y hambriento llega a las afueras de una ciudad y manda a los discípulos dice yo aquí me quedo a un lado de este pozo de agua y mientras está ahí una mujer llega y tiene una plática con ella es samaritana y es toda una onda ¿no? y muy buena conversación entre los dos y ella se va emocionada de haber hablado con Jesús y luego regresan los discípulos cuando los discípulos empiezan le traen la comida le dicen aquí está lo que nos pediste y Jesús les dice básicamente ya comí dicen ¿cómo que ya comiste? dice mi comida es hacer la voluntad de Dios de mi padre ya tengo comida de la que no saben es hacer la voluntad de mi padre ya hay algo en entregarte a alguien más de dar esa vida a alguien más que alguien dice exeomo ven a este hombre vean a esa mujer vean a este joven vean a este anciano es un testimonio vivo de un Jesucristo resucitado entonces con eso terminamos este episodio como ya les dije no va a haber no va a haber episodio el próximo jueves pero regresamos en dos semanas entonces ya que Dios les bendiga y como siempre mucho mucho ánimo a la no va a haber loco Gracias.